Música Disculpe, ¿se podía retirar del establecimiento? Es que estoy incomodando a mis clientes ¿Yo qué tengo de mal? Pues aquí no aceptamos personas de ese tipo ¿Cómo qué tipo señor? Pues como el expert Es inapropiado que venga así Pero por eso estoy incomodando a mi una persona O se va él o me voy yo Señora, ¿por qué le afectan sus preferencias sexuales? ¿Estás bien? Muchas gracias ¿Qué te están haciendo mi amor? Muchas gracias ¿A qué te están haciendo mi amor? Gracias por ver el video.